Hola Libra, muchas gracias por visitar a mi canal E.I.N. Espíritu Alove. Libra, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las bendiciones del mes de abril, que viene para ti en el mes de abril, que vas a recibir, y también que puedes esperar en cualquier sentido de tu vida. Libra, ¿cómo puedes utilizar estas energías atrayéndolas hacia ti? ¿Y qué consejo tienen los arcángeles para ti? Libra, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y diga el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Libra. El Sol es tu alma, la Luna tus emociones, el Ascendente tu persona física y el Venus el amor. Libra, por favor suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario y tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses, así es que anímate a participar. Y dejando tu correo es como te contactamos para darte tu lectura. También síguenos en nuestras redes sociales y nuestro nuevo canal, Victian Espíritu Alvaro. La información está en la cajita de descripción. Al final de esta lectura podemos y vamos a contestar una pregunta con la carta de los ángeles. Así es que piensa en una pregunta y al final habrá una respuesta para ti. Puede ser un simple sí o no y puede ser también algún mensaje extra que necesites escuchar. También vamos a ver los números de la suerte por si te gusta jugar la lotería y la numerología con números angelicales que te siguen en tu lectura. Sin más preámbulos Libra, vamos a ver qué está pasando contigo. Movimiento, ¿alguno de ustedes van a hacer un viaje o se les va a dar un viaje en el mes de abril? También es probable que llegue mucha comunicación para ti. Vas a estar recibiendo comunicación y una oración ha sido escuchada para los Libranos. Este movimiento viene del área angelical y es como puertas que se van a empezar a abrir para ti. También es comunicación alguno de ustedes directa o psíquica de parte de los arcángeles hacia ti. Alguna oración que tiene un sí de parte de ellos y también mucho movimiento personal. Esta energía pertenece a los signos Aries, Leo y Sagitario por si estás lidiando con uno de esos signos. ¿Qué más necesita Libra saber en el mes de abril? Vas a ser más apreciado o alguien va a decirte lo mucho que te aprecia o te lo va a demostrar. También veo que hay como muchas cosas que van a empezar a pasarte que vas a hacerte sentir satisfecho. Alguno de ustedes va a resolver un problema que sienten hasta ahora que es imposible o que sienten como que hay una persona muy testaruda que no cede. Va a terminarse o concluirse esa situación o le van a encontrar una solución. También vas a tener algún tipo de celebración. Para algunos de ustedes van a celebrar un compromiso o un reconocimiento o van a celebrar en familia de que un nacimiento de un bebé o algún aumento de sueldo o algo celebratorio. También veo reunión. Puede ser que tú y tu pareja especial se reúnan después de un largo tiempo de separación, se reconcilien o simplemente esta persona vive en otro país o ciudad. Yo veo que vas a empezar a escoger lo que te conviene y también vas a saber algún tipo de verdad o revelación. Libra, si estás lidiando con cosas que tienen que ver con viajes, situaciones legales, van a empezar a resolverse o vas a tener opciones que van a ser brindadas hacia ti. También si estás lidiando con algún tipo de demanda o situaciones que tienen que ver con la ley. Yo veo que vas a observar cambios y es bueno que sepas que vas a tener el poder de la manifestación. Vas a confrontar tus miedos y tener una vida más simple o tu vida va a empezar a simplificarse. Vamos a ver qué más sucede contigo, Libra. Buenas noticias. También hay algo como que era un obstáculo o una carga que se va a eliminar. Tiene que ver con el área del amor. También veo como que la claridad va a llegar a ti, la estabilidad. Alguno de ustedes va a mudarse o va por fin a tener una propiedad propia. Veo que hay cosas que van a ajustarse o cambiar en tu vida. Viene más claridad hacia tu mente. Y también hay una persona aquí que tiene un problema con un hijo que se va a solucionar. Puede ser un problema de algún tipo de síntoma de una enfermedad o algo que tiene que ver con el comportamiento. Veo que vas a empezar a crecer y también hay alguien que te va a pedir perdón o disculpas. Puede ser que alguien quiera explicarte algo también después de un tiempo de lejanía. Algunos de ustedes se están lidiando con situaciones con más de una mujer. Puede ser que tú y otra persona estén compartiendo una pareja o que simplemente haya más de una persona en tu familia o trabajo que estén hablando de ti o criticando. Tengas como algún tipo de situación en ese aspecto. Aquí veo como que tienes que ser cuidadoso con negocios que te vayan a proponer porque puede traer problemas temporales. Serían solucionables pero temporales si no veo ganancia. Lo que sí veo ganancia es con cosas que tú vas a hacer sin compañía de otras personas, sin sociedades por el momento. Lo cual es un poco irónico porque tú eres el signo de la casa 7 donde hay asociados, propuestas y donde hay contratos con más de una persona. Pero te están recomendando que el mes de abril trates de hacer las cosas más solo o si tienes un plan de innovación o negocio no lo comentes con nadie. En el área del amor tienes un admirador secreto o tu vida va a empezar a crecer en el área de la armonía con el amor. Veo que tú vas como a tener más balance personal. También yo te veo que la fuerza interna tuya va a crecer. Algunos de ustedes tenían una persona que se aprovechaba de ustedes o tomaba de ustedes de alguna forma u otra. Ya sea dinero o que simplemente se aprovechaba de tu bondad y de tu amor. Yo veo que hay señales divinas de que tu vida va a empezar a restaurarse. Y también tú vas a empezar a cortar lazos con personas parásitos, personas que se aprovechan de ti. Libra, te veo transformándote, inspirándote y también algunos de ustedes están arreglándose algo físicamente. Yo te veo que la estabilidad viene hacia ti. También la dedicación. También hay una situación donde tú, las intenciones que pones y la motivación que tienes, vas a empezar a ver los frutos. Me dicen, sigue adelante, no te venzas, vienen cosas muy bonitas para ti y más estable. Yo veo que vas a tener más apoyo en el área de trabajo. Y también algunos de ustedes hoy está o viene un amor de su vida, un gran amor, como un verdadero amor, me dicen. Aquí veo también que tú vas a lograr una gran meta. Puede ser que tú logres formar una compañía de eventos o que tú tengas un evento personal que se ha de celebrar. Aquí veo que tú vas a abrirte a tener más, veo a recibir más. Aquí veo que la paz te va a seguir y también puertas se van a abrir. Dale la bienvenida a mejor economía, lo cual es bueno. Veo que hay una situación donde tú vas a estar más inspirado o a tener más estabilidad emocional. Y también estás dejando ir cargas del pasado para empezar a recibir cosas que son mejores. Enfrentando tus miedos y dejando inseguridad de este lado, poniendo los pies sobre la tierra. Algunos de ustedes con toda esta información están creciendo más internamente y recuperando su estabilidad. Están también creciendo espiritualmente. Yo veo que no vas a dejar que te manejen exactamente como el arcángel dice. Si hay alguien que te puso cargas, alguna energía tóxica que te manejaba o te ponía como cargas personales, tú no vas a permitir que esto vuelva a ti. Aquí veo que estás en reflexión y también encontrando paz en ti y también con las personas que están en tu entorno. Si tienes hijos, tú estás encontrando algún tipo de estabilidad para tus hijos. Yo veo que estás manifestando dinero y viene hacia ti. También viene claridad personal. En el mes de abril viene una oferta que es muy real y muy genuina de parte de una persona. Esta persona viene con una oferta de amor. Puede ser un admirador secreto que dice lo que siente por ti o puede ser alguien que quiere formalizar más contigo. Alguien ya conocido. Veo que esta persona puede ser que quiera casarse o quiera compartir el resto de su vida contigo en una unión, ya sea libre o formal. Pero veo mucho amor real de parte de esta persona. Libra, aquí veo que puede ser que ustedes ya estén hablando o esta persona te observa y te va a invitar a tomar un café. En el mes de abril tú vas a tener como más acción o más interacción en el área del amor. Veo a alguien que se pone muy nervioso contigo y esta persona quiere como hablarte, salir de la confusión emocional que se siente. Libra, yo veo que saliste de muchas situaciones difíciles. Puede ser que alguno de ustedes esté pasando por procesos de separaciones o están pensando hacerlo, dejando a alguien. Donde puede ser que ustedes tengan hijos en común. Esta persona era tóxica, manipuladora, narcisista. Y yo veo que tú estás como recomenzando tu vida o es lo que llega para ti, lo cual es bueno. Si tienes miedo de partir, no lo tengas porque está en tu destino algo mejor. Del segundo en que te alejes viene algo mejor. O van a abrirse de puertas, va a curarse de la energía que tenías negativa y se va a cambiar por energía positiva y de crecimiento. Veo que tú vas a avanzar. Aquí está el sino de cáncer, escorpio y piscis. También veo el sino de sagitario. Hay una situación donde viene amor para ti. Puede ser que esta persona quiera formalizar y te veo dejando algo atrás. También veo que la decisión es tuya, está en tus manos. Aquí está el sino de Libra, también el sino de Capricornio y Tauros. ¿Tienes miedo de no avanzar? ¿Tienes miedo de quedarte estancado? ¿Tienes miedo de no poder formar una familia o no tener estabilidad financiera? Aquí veo el sino de cáncer. Hay una situación donde viene amor y unión para ti. Puede ser que compren una casa. Alguno de ustedes por fin se cierre algo de una casa y se libren. Y veo como que tú dejas detrás algo muy feo o algo muy triste o algo muy tóxico. Luchando por lo que tú quieres saliendo adelante. Me dicen, no retengas rechazo. Aléjate para que recibas. ¿Quién viene hacia el sino de Libra? ¿Quién es la persona que viene hacia el sino de Libra? Una persona divorciada. Y viene a ofrecerte algo serio. Esta persona o es recién divorciada o es una persona que ya se divorció hace un tiempo. Pero también indican, viene alguien cuando tú te separes de otra persona. O si ya lo hiciste, viene alguien a proponerte algo serio. Bueno, alguno de ustedes puede ser que conozcan a esta persona. O sea, amistad o algo así. Aquí veo un nuevo comienzo. Esta persona viene seria. Oh, wow. Y esta persona quiere algo contigo de unión, de hogar. Miedo a usted de esta persona. Miedo al rechazo, al abandono. ¿Qué va a suceder con esta persona? Esta persona va a vencer sus temores. Y esta persona va a ofrecerte amor. Quiere tener las cosas despacio. Pero esta persona va a estar obsesionada contigo íntimamente. Y también hay mucha unión. Puede ser que ustedes se conozcan de una vida pasada. O realmente esta persona... Es tu alma, Jimela. Veo que quiere estabilidad. Pero veo una obsesión muy fuerte en cuanto a lo sexual contigo, Libra. Vamos a ver qué más en el mes de abril. Que necesitas saber cuál es tu situación, Libra. Tú saliste de una pareja kármica, me dicen. Aquí veo que tu situación es tomar una decisión en cuanto hacia dónde quieres ir. ¿Alguno de ustedes quiere salir o va a salir de una situación de estudios? ¿O te vas a decidir a volver a estudiar en una universidad o algo así? Si te preguntas si será exitoso, la respuesta es sí. Si te preguntas si vas a pasar un examen, la respuesta es sí. El arcángel dice, tienes que estudiar. ¿Qué tema va a ser lo que vas a estar hablando en el mes de abril? ¿De cómo te costó mucho trabajo encontrar tu estabilidad? Algunos de ustedes van a estar hablando de su progreso y su abundancia. De que la vida está mejor. ¿Cuál es tu propósito del mes? Tu propósito es salir de una nostalgia, de una situación pasada. Y encontrar paz. ¿Cuál es el obstáculo del mes? El obstáculo que tú vas a sobrepasar es los pleitos que tuviste con alguien y curar tu alma. ¿Alguno de ustedes es algo que tiene que ver con una enfermedad? Donde tenían miedo de morir o batallando contra una enfermedad y veo que van a estar en remisión o van a estar mejor. Lo cual es una bendición. ¿Qué vas a cumplir? ¿Qué vas a decir? ¡Wow! No lo puedo creer. ¿Vas a dejar lo que tanto se retenía o soltar lo que tanto retenía? ¿A soltar algo tóxico o a alguien tóxico? ¿Cuál es la situación donde tú tienes que evitar en el mes de abril? Evita las discusiones con alguien que una vez tuviste una vida, una relación o un familiar. ¿Dónde te van a apoyar los arcángeles, ángeles familiares y amigos en el mes de abril? Te van a apoyar en tener una segunda oportunidad en el área del amor y seguir adelante. Va a haber mucho apoyo para ti. ¿Qué más necesitas saber el signo de Libra para el mes de abril? Veo que vas a empezar a dirigir tu vida alejándote de la decepción y empezando a abrirte paso. Vas a recibir algún tipo de mensaje. En el área del amor, ¿qué sucede con el signo de Libra? Viene compromiso. Alguno de ustedes está soltando un compromiso. Y vas a recibir una nueva jornada donde tú vas a recuperarte de haberte sentido destruido y solo. Aquí veo que vas a tener duda al principio, pero te vas a dar cuenta de que esta persona que viene te va a ayudar a sentirte menos perdido. Aquí veo que los ángeles de los enamorados van a ayudarte. Y también tú vas a pasar más tiempo afuera o te van a invitar a salir mucho en el mes de abril. Viene amor romántico para los Libranos. Un cambio en esa área. También vas a empezar a hacer más contactos y hablar con mucha gente acerca de cosas exitosas. Te veo como que hay algo inconcluso, un reto. Déjalo ir. Deja ir cualquier rencor, cualquier pena, cualquier problema que se te haya presentado. Perdona a esta persona que te hizo tanto daño. Libra, aquí veo que tú eres más fuerte de lo que piensas. Veo que alguno de ustedes está creciendo en su espiritualidad o en lo que creen. También puede ser que tengas hijos porque veo mucho contacto con niños o interacción con familia. Libra, vamos a ver cuál es la respuesta a tu pregunta. La respuesta a tu pregunta con la carta de los ángeles. Si no has pensado en tu pregunta, por favor, hazlo. Una espera hay, pero es un sí. Solamente que hay una espera. Si es una decisión que tienes que tomar, veo que va a haber éxito. El problema es que hay una espera. Libra, en los números que vi, yo vi mucho el número 9. El número 9 es como un sueño hecho realidad, parece que se te va a cumplir algo. Así es que trata de manifestar y enfocarte en eso. Yo veo que vas a cumplir un propósito, una meta, algo que deseabas. También en los números de la suerte, veo el número 37, el 15, el 52, el número 75, el número 19, el número 60 y el número 2. Muchas bendiciones y muchas gracias. Que tengas un mes de abril fenomenal. Espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale un me gusta, comparte, suscríbete y sigue adelante. Bye, bye.